Dios le bendiga, bendiciones, la paz de Dios reina en su corazón y su amada familia llana distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero hablar de una profecía contra el presidente de Rusia. Dios está avisando y está dando revelación sobre este hombre. Usted lo conoce, se llama Vladimir Putin, usted lo conoce, es una figura pública muy conocida, amén, sobre este mandatario de esta nación. Bendito sea el nombre del Señor, hoy es 2 del 6 del 2023. Dios está revelando, está mostrando, amén, la muerte de este hombre. Dios mostró la palabra muerte y vi la palabra que decía cáncer, exactamente, claramente, esta visión ya el Señor me la había dado, pero cuando le iba a hablar me había prohibido. Habíamos hablado de Maduro también, ya Dios lo mostró y lo hablamos con fecha, lo subimos. Usted suscríbase a nuestro canal de YouTube, verifique si tiene algún problema, no cree, patía, estupor, incredulidad, usted debe creer que todo el mundo es falso. Bendito sea el nombre del Señor, es necesario que usted sepa y averigüe si Dios está hablando o no. Verifique la lista de reproducción donde están todas las profecías ordenadas en la lista de las profecías anunciadas con fecha, hora y día. Y también diciendo, Jehová dijo, Jehová mostró, Jehová reveló, y en la lista de reproducciones donde están todas las profecías cumplidas después que se anunciaron, con fecha y todo noticia. Y usted puede verificar de que Dios ha hablado y vive Jehová en cuya presencia es Dios. Esto es Dios está mostrando, viene muerte para el presidente de Rusia. Vi la palabra cáncer, aparte de que lo quieren matar y quieren hacerle un poco de cosas, usted sabe las guerras que hay contra tales países y el odio que le tienen y el odio que él tiene también contra los países y las cosas que están sucediendo, que están escritas, que sabemos que son de guerra. Pero vi la palabra muerte y vi la palabra cáncer, un espíritu de enfermedad sobre este hombre, Dios tenga misericordia, oremos por él. La Biblia dice, Esclesiate, nueve versos, creo que está en el 9.4, amén. De que haya esperanza para todo aquel que se encuentra entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Repito, hoy es viernes 2 del 6 del 2023. Bendito sea el nombre, y será como señal que se dará cuenta que Dios está en esta plataforma y de que Dios te habla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, campanita, amén. Síguenos en diferentes plataformas, bendito sea el nombre del Señor. En los vínculos aparecen, alábamos sea el nombre del Señor. Viernes 2 del 6 del 2023, lo estamos subiendo a las 12 am. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay una lista de cosas que Dios va mostrando, listas de muertes de artistas que ya el Señor está mostrando. Cuando tiene algún problema de duda, incredulidad, epatía, no cree de que Dios habla, verifique con fecha. En la lista de reproducciones se va a dar cuenta de los cumplimientos con noticias, fecha y hora. Ahí no hay gol, ahí no hay enredo. La Biblia dice que el que se cree ser algo, no siendo a sí mismo, se engaña. Amén. Vuelvo y repito. Vi muerte para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo vamos a poner ahí en grande y cuando Dios se cumpla, se va a dar cuenta. No queremos la muerte de la Biblia. Dice que Dios no quiere la muerte del impío y el pecador, sino el arrepentimiento. Hay cora por este hombre, la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿por qué está pasando esto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tantas estas señales de muerte? Porque estamos en los últimos tiempos. Porque usted nació para los días de los huizos de Dios en la tierra. Siempre se lo digo. Y Pedro decía, no me cansaré de repetirte las cosas, aunque ya las sepa. Amén. Usted nació para los días de los huizos de Dios en la tierra. La tierra misma gime por huicio. Amén. Viene huicio. Están descendiendo. La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos. Y bienaventurado, cuya nación, Jehová, es su Dios. Le está dando un llamado a este presidente, a este hombre. Porque sea lo que sea, está sobre la tierra. Y se encuentra entre los vivos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia y lo cubra con su sangre. Y tenga pie. Da la Biblia. Que el huizos y misericordia el Señor hará con aquel que no hace misericordia. Pero la misericordia triunfará sobre el huizos. Porque más bien bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Porque misericordia quiero, mas no sacrificio. Porque por su misericordia usted no ha sido consumido. Así que del hecho que el hombre tenga una vida mala. O abuse de su poder. O sea un tirano. O la dictadura. Que es lo que Dios está demostrando. Por eso vienen los juicios. Amén. La dictadura. El pecado. Las cosas que están pasando en Rusia. Que él como mandatario está permitiendo. La Biblia dice que cuando el pueblo es liderizado. Es guiado por un líder. Amén. Por un justo. Amén. Es guiado. Es dominado. Gobernado por un justo. Dice que el pueblo se alegra. El pueblo se goza. Pero cuando es dominado. Por un tirano. Por la anarquía. Por un impío. Por un pecador. Que quiere guerra. Y no quiere paz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. El pueblo gime. Se queja. Y por su teve lo cierre de calle. Las cosas que están pasando en Rusia. Viene corrección. Y Dios está permitiéndolo. Así que Vladimir. Señor Vladimir. Usted arrepienta. Y conviértase. Y si usted no ve este video. Usted que lo está viendo. Arrepienta. Y conviértese. Porque Dios mira al altivo de Leo. Y a lo humilde. Lo mira de cerca. Así que viene el trato de Dios. Y repito. Hoy es. Dos. Del seis. Del dos mil veintitro. Vi la palabra muerte. Y vi la palabra cáncer. Sobre la vida. De el presidente. De Rusia. El mandatario. Vladimir Putin. Amén. Bendito sea el nombre. Y esta es la salida. Que el Señor te da. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha enviado a su hijo unigénito. Para que todo aquel. Que en él crea. No se pierda. Más tenga. La vida eterna. Porque el que no ha creído. No hay mayor salida. Que ese. Porque junto con la prueba. El Señor. Dará la salida. Te está dando la salida. Se llama Jesucristo. Así que. Oremos por este hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que Dios tenga misericordia. Y en su último momento. Como el ladrón. Que estaba al lado de la cruz. De Cristo. Toda su vida robando. Y en su último momento. Tuvo misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Acuérdate que Dios le llamó. Hijo a Ciro. Así que. Dios le bendiga. Bendiciones. La paz. De Dios. Reine. En su corazón. Y. Su amada. Familia. Allá en la distancia. En. El nombre. Poderoso. De Jesús. De Nazaret. Bendiciones. Amén. Y. Amén. Shalom. U. Braha. Vive Jesús. Cristo. Te ama. Vive el Rey. Espíritu. 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 Espíritu.